Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Por el momento no se han incrementado las consultas y atenciones a migrantes en los centros de salud ni en el Hospital General de la Secretaría de Salud. En caso de incrementos abruptos, se estarían solicitando medicamentos e insumos extras, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Pues hasta el día de hoy seguimos con un flujo estable en cuanto a las consultas o las atenciones. Por lo regular, semanalmente en los centros de salud o en los hospitales atendemos alrededor de dos o tres pacientes diarios, brindamos esa atención y hasta la fecha no hemos visto un incremento. Sin embargo, pues sí esperamos que en las próximas semanas entre más gente pudiera llegar a nuestra región, pues sí empezaran a solicitar este tipo de atenciones y pues incrementar nuestros números de usuarios. ¿Les van a enviar más insumos, más medicamentos para hacer frente a esto? Mira, afortunadamente hasta el día de hoy, con lo que contamos, podemos manejar esta situación, pero pues si en un momento dado se incrementa abruptamente el número de personas a las cuales pudiéramos atender, pues sí necesitaríamos de la llegada de más insumos. Es en general, prácticamente, o sea, lo vemos en otro tipo de áreas y de un día para otro se incrementa la necesidad de la distribución de agua o de la distribución de algún otro servicio, pues sí sería insuficiente manejarlo. Pero salud sería exactamente lo mismo, o sea, si tendremos, si aumentamos nuestra población rápidamente, en un momento a otro, pues sí necesitaríamos otro tipo de esquema o de insumo. Que en un inicio, acordémonos que nosotros en salud hacemos la planeación de los insumos con base a lo que se consumió un año anterior y con base a la planeación de la población de nuestra región, pues sí nos implicaría una problemática, pero pues bueno, todo esto lo vamos a ir monitorizando y todo esto se va a ir informando también en el Estado, que está al pendiente de cómo va moviéndose la situación en salud en nuestras regiones. Gracias.